La Fiscalía General de la República ha logrado la revocación del amparo que se le había otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que había suspendido una orden de aprehensión en su contra. La decisión fue tomada por el primer tribunal colegiado del estado de Tamaulipas después de la impugnación de la Fiscalía. La orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca se mantiene vigente y la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera lo han estado investigando por diversos delitos, incluyendo lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal. En el pasado, la Unidad de Inteligencia lo señaló por desviar 100 millones de pesos de recursos públicos a través de empresas familiares. Actualmente, se desconoce el paradero de Cabeza de Vaca y en semanas recientes, Cabeza de Vaca expresó su intención de competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, que se conforma por el PAN, PRI y PRD. Sin embargo, posteriormente desistió de esta intención y fue nombrado coordinador de seguridad de la Alianza de Oposición argumentando que había reducido la incidencia delictiva en Tamaulipas.